¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi corazón no es para mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad Este es mi mundo y no me quiero cambiar Mi corazón no es para mi verdad En este juego tan intenso el amor es fugaz Y un beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia nunca jamás Sin importarme qué dirás A los quince la vida es un sueño fugaz Siempre en una cornisa sin poder parar No soy el rique, no me fui mi verdad No estoy perdida y no me aposto por más Mi corazón no es para mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad Este es mi mundo y no me quiero cambiar No soy el rique, no me fui mi verdad Mi corazón no es para mi verdad Mi corazón no es para mi verdad Mi corazón no es para mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad No estoy perdida y no me aposto por más Mi corazón no es para mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad No soy el rique, no me fui mi verdad Mi corazón no es para mi verdad Mi corazón no es para mi verdad No estoy a risa y nunca fui mi perda No estoy perdida y no le paso tan mal Mi corazón Resóndela Gracias Muchas gracias Gracias Los queremos Gracias